Bueno, ¿no vives con Sonia? No. ¿Estás divorciado? Sí. Aquí está Sonia. Adelante, Sonia, por favor. Mentiroso. Fue un mentiroso. Esposa de Fernando, porque sí es su esposa, sí trabaja con ella y no hablan cada mes. Y todavía está... Hablan diario porque vivían juntos. Claro que no, mamá. ¿Qué pasó? ¿Ya no quiere pasar? ¿Sonia? ¿No quiere pasar? Ah. Ay, ¿qué si no quiere pasar? Viene, pero raude y veloz, sin golpes, por favor, Sonia. No, Rocío, perdón, no es posible que ya perdiste la memoria. Nada más. Ya perdiste la memoria. Creo que sí, pero ahorita se la refrescamos. Hazme un favor. Hazme un favor. Nos corremos, nos corremos. Por favor. Más bien, te puedes... Después de todo lo que he dado por ti, por la familia. Puedes pasarte a este lugar. Mentiroso, poco hombre. ¿Puedes ir, por favor, a la orilla? Fernando, ¿te puedes ir a la orilla? ¿Te puedes ir a la orilla? Si todavía me dices que vamos de vacaciones. No, tú aquí, por favor. ¿Te pasa? Tú aquí, Mara. Pero te voy a dejar en la calle. No, por favor. Perdón, perdón, Rocío. Por favor, por favor, te lo pido. Acá, mira. Don Rocío. Muchos motivos por los cuales no me gustan los pleitos. Primero, porque no es el lugar ni es el propósito del programa. Segundo, porque eres una señora. Entonces, aunque te gane la ira, la entraña, el instinto, compórtate como señora. Por favor, te invito a que lo hagas. No es justo, no, no es justo. Ahora, ¿has estado escuchando todo? Todo, todo, Rocío. ¿Casada o no casada? Casados, estamos casados, vive conmigo. ¿Hace cuántos años? Tenemos 28 años casados, Rocío. ¿Y un hijo de? Y un hijo de 28. ¿Tu hijo tiene hijos o no? No, 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 no. Ah, bueno, digo, cuando menos lo único que me dijo de verdad fue que no tiene nieto. Pero ahora que vea a su padre haciendo este ridículo, no sé, ¿hasta cuándo me lo ibas a decir? ¿Hasta cuándo me lo ibas a decir? Ah, Mati, tranquila. Mira, ¿todavía está viviendo conmigo? Todavía le hago el desayuno, la ropa. O sea, ¿hoy le hiciste el desayuno? Sí, 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 sí. Me dijo que iba a... ¿Quién? Pues ella. No, no está mintiendo. El mentiroso es él. No está mintiendo, eso es verdad. Él sigue viviendo. En los días se la pasa conmigo. Si estuviera con ella, estuviera dando la atención a ella. Ana, por favor, ¿cómo le hace? No lo sé, pero la realidad es que tú no sabes dónde vive Fernando porque Fernando vive con Sonia, con su esposa. Así de sencillo y así de simple. No voy a dejar la olla. Porque está ardida, lógicamente. Ok, por favor. A ver, delante de Sonia, ¿con quién vives? ¿Con quién vives? Por favor, Mara. Solo, vive solo. Dilo, que mucho amor. Mucho amor. ¿Con quién vives, Fernando? ¿Vas a dejar todo por esta? Sí, Fernando. ¿Con quién vives? Solo. Solo. ¿Tú qué sabes? Cállate. Vives solo. Ay, tú vienes aquí de ardida. A ver, señoras, por favor, se pueden callar un poquito. Por favor, pueden guardar silencio. ¿Con quién vives? Con Sonia. ¿Y por qué la mentira? Pues... Ahora, ¿vives con Sonia? ¿O con Sonia? ¿Con quién? Con Sonia. ¿Y por qué bajito? O sea, ¿de qué te da pena? Seguir cubriendo todo el tiempo. Es que lo que pasa es que... Cubriendo el tiempo. Yo sospechaba, pero... ¿No que vivías solo? ¿Qué? ¿Tú qué? O sea, ella se puso hasta nerviosa. Contesta. Sí, fueran mentiras hasta... ¿Quién no? O sea, lo descubrieron. Si te cachan en una mentira como esta... Pero... Impuérate. ¿Te imaginas, Rocío? Espero que con todo esto, hija, tú recapacites. ¿Usted lo quiere decir? No, no, no. O sea... Ella no es feliz con ella. No, no, no. Yo quiero hacer esa ropa por donde lo vea, porque yo quiero hacer esa ropa por mi trabajo. O sea... ¿Tú crees que con sus clases iba a tener lo que tenemos? ¿El carro del año? ¿La casa? Y es lo que te va a reponer esa mentira. O sea, que tú le pagas las clases a Ana. Ahora... Oye... Yo no he trabajado. No, me las he pagado. No, me las he pagado. Yo no he hecho también contigo. ¿De quién es el despacho? Tú eres contadora, ¿cierto? Yo soy contadora. ¿De quién es el despacho? O sea, tú tienes el control del dinero. Yo tengo el control. Pero tenemos un fondo, ¿no? ¿Sabes qué? Que el carro vamos a afinarlo. Pues tómale de ahí, ¿no? Le tenía toda la confianza. Porque hasta eso nunca pensé que agarrara el dinero, ¿no? Pero ahora estoy viendo que sí. Pero fíjate, hace poco le dije, bueno, ya me vas a ayudar. Pues aparte de capturar, pues aunque sea vea el banco para que yo tenga más tiempo para mí. Quiero ir al gimnasio. No, pues no lo mandes al banco con lana. ¿Cómo crees? Pero yo nunca pensé. ¿Cuándo me iba a imaginar, Rocío? Es un sinvergüenza. No puedo creerlo. ¿Y por qué no te ibas a imaginar? Algo escuché así como cuando yo estaba tratando de sacarle el Sonia de boca para afuera y no de... Sonia. Pensé que se lo estaba... Como que se lo estaba comiendo, ¿no? Pues porque ya no es un hombre y le gusta. De peso. Que tú sospechabas. ¿Qué sospechabas? Mira, hay veces que nos ponemos a platicar, ¿no? Y ya nos ponemos ahí una copita de vino porque yo no quiero perder eso. Quiero que él sienta que todavía el hogar hay armonía. O sea, que tiene una buena relación. Para ti, hasta ahorita, tenías una buena relación con él. Teníamos, teníamos. ¿La pasa conmigo? Teníamos. Y yo pues los viernes, ¿no? A veces le decía, vamos a tomarnos un vinito y una botanita y platicábamos. Le poníamos música porque sabe bailar muy bien. Por eso me conquistó. Yo también sé bailar. No me digas que te dijo Ana. ¿Me? No me digas que te dijo Ana. ¿Cómo? Que te confundió. Que te confundió. No, no, no. Ah. Espera, no, espera. No, no, no. Es que ya. No, ya, ya con eso yo ya me voy a ir a... Pues, ¿cómo crees? Hay un buen de diferencia, por favor. Pero no es eso. Pues, sí. Sí hay un buen de diferencia. Yo tengo experiencia y mucho trabajo. Yo también. Yo no he tenido mi carrera. Pero tú debes de estar en persona de la vida. que como mujer estés tratando de ofender a una señora cuando es la esposa de Fernando y realmente, si se ponen a ver, les vio la cara a las dos. Es que no lo estoy defendiendo. Yo estoy defendiendo lo que yo tengo con él. Ella viene aquí a decir mentiras. Ana, lo que tú tienes con él es nada. O sea, todo esto han sido mentiras para ti y ante la ley, o sea, no eres... Eres su amante. Ahora, ¿tú crees que vale la pena que tú seas amante de alguien? ¿O es tu tirada? O sea, ¿tú te conformas con ser amante de una persona cuando realmente puedes ser la señora de una relación? Exactamente. Y si... Yo se lo dije a él. Si hay de intermedio los papeles, estoy ahorita dispuesta a que sí, a esperarlo, a que se divorcie. O sea, no es posible. Pues es capaz de todo, pero se ve... Y que siga mintiendo. Pues es que ya no es feliz con ella. Y que siga mintiendo. Ya no va a mentir estando conmigo. El dinero es mío y el despacho. Y yo me voy a quedar con él. Suena capricho y esta está peor. A ver, tampoco va a haber lana... No, 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 no. Porque se va a quedar sin trabajo. Claro. ¿Ok? Tampoco va a poder solventar todos los gastos que tiene contigo porque se quedaría solamente con su jubilación. Se va a quedar en la calle. Se va a quedar en la calle. Me quedé en que tú sospechabas. Sí. ¿Por qué? Con la copita y demás. Y que brinco el queso y luego el queso te dijo algo o qué. Pues mira, iba al baño. Y decía, voy al baño, sí. Pasaban cinco minutos. Otra vez voy al baño. Pero pues yo nunca me cayó el 20, ¿no? Supongo que le estaba contestando a esta ofrecida. No, no, no. No, no, no. Oye, ¿por qué no ves lo que está pasando? Todavía la defiendes por eso. Sonia, Sonia, otra vez. Y te voy a decir lo mismo que le dije a Ana. No vale la pena que dos mujeres se insulten cuando las dos han sido insultadas por Fernando. O sea, él ha jugado con las dos. Ahora, tú eres la esposa. Ana no es la esposa. Sin embargo, qué crítica situación que a Ana sin que ni siquiera se lo hayan propuesto. O sea, ya te pusiste de tapete. Le estás facilitando absolutamente todo. Y más me suena a mí a capricho. Permíteme, pero no estoy jugando con las dos. No. No. Es sinvergüenza. ¿Quién? Sinvergüenza. Sentiroso. Y todavía vámonos de vacaciones, mi amor. No, no. No, tampoco. Es más, los dos están jugando. O sea, tú también estás jugando con él. Ah. Claro que no. ¿No? No. Yo soy 100% sincera con él. No, es cierto. Tú tienes secretos y bastante fuertes. ¿Y además es... No, no. Mira, yo la quiero. ¿A quién? ¿Qué? ¿Y yo dónde quedo? ¿Yo dónde quedo? ¿Me niegas? ¿Y a Sonia? ¿Me niegas? ¡Sonia! ¡Me niegas! 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 A Sonia, yo se lo pedí, se lo dije. ¡Familia! Confié en que no se pararía, pero era obviamente una bomba de tiempo. Bien. ¿A nombre de quién está la casa? Mía. ¿Y ustedes están casados por bienes mancomunados o separados? Separados. Separados. ¿El despacho a nombre de quién está? Pues está como persona física. En este caso a mi nombre. ¿A tu nombre? Sí, sí. ¿No está a nombre de él? No, es persona física con actividad. ¿Qué tanto de los bienes están a nombre de Fernando? Su carro. Su carro. Su carro, pues sí, está a nombre de él, aunque se ocupa para la oficina, para las cosas que se tienen que hacer. Y para pasear a Ana. ¿Andé? Para pasear a Ana. Digo, perdón. Rocío. Pues es que ahí lo va a dejar, pues nadie ni moque. ¿Qué hago? Pues ahora ya me entero, ¿no? Sí, con ella ya no le nace hacerlo, Rocío. Con alguien lo tiene que hacer. Bueno, a veces a ti te siguen haciendo seguir con él, cuando sepas que si se divorcian, pues no le va a tocar nada, supongo. ¿O sí, Mario? ¿Qué le toca? ¿El carro? Pues en este caso el carro que está su nombre. Pero bueno, pues es un buen lugar para vivir. Digamos que es una especie de compensación por este tiempo. Y bueno, si ella está con persona física, el negocio es exclusiva de ella. Y la casa, bueno, quedó a su nombre y como están por bien separados, los bienes serán de ella. Y bueno, aunque ellos tienen esta especie de sociedad, pues bueno, digamos, este despido que va a tener, pues tendrá un carro como compensación. Claro. O sea, no te vas a ir con nada, si lo sabías. No. No. Por mentiroso. Ay. La mentirosa es mi día, mamá. No, no, oye, pero ya, no tiene nada. No, eres mentiroso, Fernando. ¿Y así te vas a quedar? ¿Eres mentiroso o no eres mentiroso? Digo, admite algo. Has ocultado cosas. No has dicho toda la verdad. ¿Eres mentiroso o no? ¿O cómo le llamas a eso? El rey de las mentiras va a decir que no. Y aparte, ¿dónde dejaste el dinero que dices que se te perdió? Ahora veo dónde quedó, ¿no? Las alajitas. ¿Cuál dinero? Es que, ves que lo mando a depositar. Ay, también tú. Pues sí, es que me ayuda en algo, Rosy. Yo no, yo confiaba en él. Estábamos bien. Yo no entiendo. Sí, era coqueto. No, yo te deposité todo. Yo te deposité todo. No. ¿De qué dinero estamos hablando? Le di un dinero para depositar. Ajá, del despacho. Sí. ¿Cuánto podemos saber? 15 mil pesos. Ajá. ¿Y se le desaparecieron? No, no, eran 13 mil. Y dice que se le perdió. ¿Que se le perdió el dinero? Sí, que se le perdió. Ajá. Bueno, yo no sospechaba nada, pero ahora veo con esta. Es mentira. Mira cómo se viste, que no le da vergüenza. No, no, es joven. Nada más ando adaptando más. No, 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 no. Sonia, 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 Sonia. Yo no estoy de acuerdo. Se viste de acuerdo a su edad y se ve bien, la verdad. Respeta. Pero... Digo, depende quién se ponga la mínima. Y depende la edad que tengas para ponerse esa mínima. Se ve muy bien. Ahora, dices que no mientes. No. Es una relación basada en mentiras, Ana. Yo no estoy de acuerdo. Ahora, ve no te apesz май. No te apete. No te apete. tú lo o exactamente la misma. Y aquí estás.